Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde A mi te llamo callao, pa' ti siempre activao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorado, por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado Yo te toco al garete, no me he mal acostumbrado, tu cuerpo con tu orgullo siempre ha calamerao Tu boca me besa, me estoy bien virao, siéntate que no va pa' ningún lao Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde Mamita ven que te voy a gastar, mamita ven que te voy a secuestrar, esta noche nos vamos a vacilar Te voy a secuestrar, a darte un poco de lo que te va a gustar, ma' el bandolero que cautiva con tu forma de bailar Solo espero el momento pa' ponerte a sandullar, mmm, si a ti te gusta lo que yo te doy, entonces mamá si te damos un poco de pasión Para que veas como me activas cuando bailas reggaeton, y como te rotizo cuando te doy mi calor Vámonos a la puta que estoy listo pa' arrecate, preparados juntos vamos todos pa' combate Tengo el auto listo que te pasaré a buscar, hacemos un 40 y nos vamos a otro lugar Oh si ya sé, donde está la nena, nos subimos al auto ya no hay nadie que nos frena Apúrate nos sigue, cuidado a los civiles, ando con los miles, hagamos la de thriller Uh, pasamos que ahora se que apaga la luz, aceleremos, adelantemos ese bus Pa' que lleguemos a la fiesta, mira que el party ya comienza, fiesta Toma mi mamita que te voy a dar de lo que tú me pides, deja secuestrar aquí pa' saber lo que consigues Esta noche nadie lo sabrá, mi amor, vente conmigo y pongámosle Juntos tú y yo, hasta que tú y yo, entremos en calor, pum pum, dame más Quiero de ti mamá, una noche audaz, hasta embragarnos de pura pasión Mamita ven que te voy a cazar, mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar, así que ch, 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 na, 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 nadie lo sabrá Así que ch, 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 nadie lo sabrá, nadie lo sabrá DJ Christian Mix Vamos a dejar esto claro, yeah, ok Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes a alguien Yeah, y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe te devoré y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista va a la acechicera, uno mensulista Que se maliciosa, yo que la traté como una rosa me engañó y ahora me llama como loca Presea, dale, presea Si ya no estamos juntos, la mujer me ardea Mami, presea, dale, presea Que pocos son los indios, mucha india en la aldea Dale, presea, dale, presea No dejes pa' mañana, no dejes que te lo llevo, ma Presea, dale, presea Ahora tú te gusta porque otra me desea Ella es la sensación del bloque Una morena latina está fina cuando ya caerá Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una morena latina está fina cuando ya caerá Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina está fina cuando ya caerá Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Ella es la sensación del bloque Nena Una morena latina está fina cuando ya caerá Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uuuu No, 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 no Oh, 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 oh Yo tengo la visada Yo tengo la visada Yo me fui pelo Princessa Caribeña Es la que yo deseo Que el perfume de tu piel Es la que me tiene mucho Muchos gustos son pasas Y no me tiene La que me tiene el gusto No me importa Que tú iba a pensar Con esto Si no puedo decir Mucho me reallaba Solo te quiero No puedo expresarme Como me siento Tu forma caminada Es la que me tiene muerto Si tú quieres vámonos con un deseo Hablarle cosas malas y hablarle cosas bueno Encuéntranos en Facebook como DJ Cristian Pinks La niña más linda del planeta entero Y ese es nico Te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y ese es nico, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Ay, como quisiera en este instante abrazarte Y mil canciones al oído cantarte A tu vida muchas rosas regalarle Es que tú me enamoraste Es que tú eres el lucero que guía mi vida Si no te tengo en mi canción no existen melodías Tú me haces falta, baby, de noche y de día Sin tu inspiración no existiría esta fecilla Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Y es que te quiero, baby, te quiero Desde que te he conocido yo vivo tan feliz Baby, te quiero, baby, te quiero Baby, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Tú me quieres, tú me quieres, tú sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres, tú sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Ya mi foco de un silo con el condo, de profundo, el problema es llegar al fondo. Tu amor es mí, llegó muy hondo. No me vuelve pronto, en la situación fui un tonto, y sigo aquí comiéndame un cable. Como si fuera vulnerable, lo nuestro es inevitable. Las ganas de comernos son palpables. Intocable, estar contigo es algo saludable. Yo te quiero, tú me quieres, tú sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Yo te quiero, tú me quieres, tú me quieres, tú sé por qué ella no viene, si sabes que por ti me muero. Y hasta soy yo, soy nadie que besa como lo hago yo. Pura sensación como champear un nudo. En la ruta yo soy pro. Y acabo de resolver el asunto, que estés juntos. Entre ti yo no hay nada oculto, que no es menos tumulto. Dejemos los insultos, dejemos que el asunto nos venga justo. Quiero hacerte mía, besarme todo, besarme tu cuerpo, tengo movimiento. Hacerte mía, besarme todo, α un sufrimiento, haciendo violento. Quiero hacerte mía, besarte todo, besarte tu cuerpo, tengo movimiento. Hacerte mía, besarte todo, un instrumento, hacerlo violento. ¡Gracias!